Para que haya cambio tiene que haber alternativa y la alternativa tiene que tener un programa y ese programa tiene que ser un programa sólido yo creo que ayer nadie pudo negar que el programa que se presentó es un programa sólido por tanto a partir de hoy lo que hacemos es convertir el programa que yo presenté ayer en la agenda del cambio ese programa pasa a ser hoy la agenda del cambio político en Extremadura que va a ser refrendado, mejorado a través de muchísimas reuniones que a partir de este momento tendremos con ciudadanos, con ciudadanas, con la sociedad con representantes, con agentes sociales, con movimientos sociales para que esa agenda del cambio pueda ser dentro de un año el mejor instrumento, la mejor palanca para que ese cambio se pueda producir en Extremadura El programa que hemos presentado a la Izquierda Unida no le puede disgustar como sé que el programa que hemos presentado no le puede disgustar a la gente sensata que haya en esta región porque es un programa encaminado a resolver los problemas hoy si el gran problema que tiene Monago su gran problema es que lleva tres años presentando programas para mañana pero los problemas están hoy es decir, los ciudadanos que no tienen para llegar a final de mes aquellos a los que están desahuciando a los que les cortan la luz y el agua los que han tenido que dejar de estudiar en la universidad eso está ocurriendo hoy no es un problema de mañana, hoy y Monago no tiene soluciones para hoy lo que sí creo que nadie puede dudar es que ayer se visualizó que en Extremadura hay dos maneras de entender la política y que hay dos maneras también de entender las soluciones para los problemas actuales y eso yo creo que no solo que sea importante es que creo que es bueno y creo que ayer hubo quien ganando perdió y hubo quien perdiendo ganó gracias gracias